Hola, aquí Megan Phillips. Invertir en la bolsa de valores permite que podamos hacer crecer nuestro dinero. Pero cuando uno quiere comenzar en este mundo de la bolsa de valores e invertir tu dinero, todo se puede sentir complicado. Especialmente cuando ves cómo tu dinero sube y baja cada segundo. Y esto es algo que vemos constantemente, ya que una de las preguntas más comunes que recibimos es Quiero comenzar a invertir, pero no sé cómo comenzar. A pesar de que nosotros siempre tratamos de ayudar y tenemos varios videos hablando de la bolsa de valores y cómo invertir, ninguno contesta esta pregunta. Y no sabemos si realmente estamos ayudando a esa persona o la estamos confundiendo mucho más. Por esa razón, decidimos hacer este video y lo hemos dividido en las siguientes partes. Y no nos vamos a ir tan técnicos explicando cada cosa. Esto va a ser una explicación sencilla, como todos nuestros videos, en arroz y habichuela. Además, vamos a hacer referencia a otros videos que hemos hecho donde vamos más al detalle para mantener el video corto. Y todos los enlaces de este video van a estar en la descripción abajo. Sí, ahí mismo. Así que comencemos. ¿Qué es la bolsa de valores? La explicación técnica es que la bolsa de valores es una red global de intercambio donde grandes cantidades de dinero se mueven constantemente. No se intercambia ropa, tenis, servicios o comida. Lo que se intercambia son securities. Que estos securities son el derecho de activos financieros, como por ejemplo las acciones de una compañía. Para poder entonces facilitar esta compra y venta de acciones de estas transacciones de securities o acciones de estas compañías, necesitamos un mercado. Y aquí es donde viene la bolsa de valores. Hay varios mercados en el mundo que permiten esta compra y venta de acciones. Por ejemplo, tenemos en Nueva York el Nasdaq, el New York Stock Exchange, el Shanghai Stock Exchange, etc. Esto hace que podamos intercambiar estos securities, estas acciones en todo el mundo. Espero que vayas entendiendo. Para poderlo explicar lo más sencillo, la bolsa de valores es simplemente un mercado. Como por ejemplo, el mercado que está en tu pueblo, en el cual tú vas y compras vegetales, frutas o carnes, es lo mismo con la bolsa de valores. Lo único es que tú compras acciones de compañías. Pero, ¿qué son acciones? Vamos a comparar todo esto con una pizza. Sí, porque tengo hambre. Si tú tienes una pizza, la divides en cuatro pedazos. Para cuatro personas, cada persona tiene su pedazo y es dueño de ese pedazo. Ahora, decide dividir esa pizza en ocho pedazos y repartirlos a ocho personas. Lo puedes hacer, pero eso no significa que tengas más pizza. Vas a tener la misma pizza dividida en más pedazos. Ahora, el slice de pizza que tiene cada persona es más pequeño. Pero para darte una mejor explicación, una acción es una porción de la propiedad de la compañía. Por ejemplo, si usted compra una acción en Disney, que al momento en que estamos filmando este video están a 176 dólares, usted es propietario de Disney. Excelente. Claro, el porciento en el que usted es propietario es mucho, mucho menos que un porciento, pero algo es algo. Ahora me imagino que te estás preguntando, ¿por qué una compañía decide vender una porción de su propiedad a nosotros? ¿Qué ellos quieren? Pues es sencillo. Ellos quieren tu dinero, ya que con este dinero pueden invertir en su negocio, en su compañía. Y aquí entramos en lo que es un IPO de una compañía. Cuando una compañía quiere seguir creciendo, tiene que invertir dinero en ella. Y solamente tiene tres opciones. Una es tener ese dinero para poder invertir. La segunda es pedir un préstamo a un banco en el cual tiene que pagar intereses. Y la tercera es convirtiendo su compañía de una privada a una pública, como lo hizo Facebook, Robinhood, Coinbase, Disney, etc. Haciendo disponible ser propietario de esa compañía a todos los inversionistas de todo el mundo. A cambio de cierta cantidad de dinero a través de la bolsa de valores. Con esta alternativa, las compañías pueden obtener mucho dinero. Y aquí es donde estamos explicando lo que es un IPO. Si viste la película de Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio explica lo que es un IPO en esa película. IPO, que sus siglas significan Initial Public Offering, para explicarlo sencillo, es cuando una compañía está disponible por primera vez para que nosotros los inversionistas podamos invertir en ella en la bolsa de valores. Ejemplos de compañías que han tenido un IPO reciente son Robinhood y Coinbase. Y si has encontrado valor a este video, por favor, destruye ese like para que así YouTube comparta este video con más personas y ayudas al canal también. Ahora, cada acción de cada compañía cambia de precio constantemente. ¿Y a qué se debe esto? Pues hay varias razones por las cuales una acción podría subir y bajar de precio. Ya sea la oferta y demanda que haya de ella. Entre más demanda que haya de ella, más el precio va a subir. Entre menos demanda, el precio va a bajar. Alguna noticia que haya pasado, ya sea de la compañía o en el mundo, tiene efectos en ciertas compañías. También factores económicos. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, vimos una caída en la bolsa de valores. Porque había una incertidumbre en la economía. La bolsa de valores, digamos que es emocional y va a reaccionar a cada cosa que ocurra. A corto plazo, la bolsa de valores es volátil, pero a largo plazo ha demostrado que va a subir. El promedio de rendimiento invirtiendo en el mercado a largo plazo es de 8% ajustado a la inflación. Ya hemos explicado por encima qué es la bolsa de valores, acciones, etc. Pero cómo tú puedes empezar. Esta es la parte del video que nosotros vamos a hacer referencia a otros videos que hemos hecho. Simplemente para mantener este video corto y sencillo. Y también que en esos videos nosotros vamos más en detalles de esos temas. Lo más importante de invertir es solamente empezar. Y no importa con qué cantidad tú empieces. Esa cantidad es irrelevante. Y más cuando hay muchos brokers que permiten que tú puedas invertir en fracciones de acciones. O como se conoce en inglés, fractional shares. Que te permite que con tan solo un dólar tú puedas invertir en compañía. Por ejemplo, con tan solo un dólar tú podrías invertir en Apple. Y aunque este mundo se escucha complicado, poco a poco vas aprendiendo. Todavía hay cosas que nosotros necesitamos aprender. Solo ten paciencia y mantente consistentemente aprendiendo. Ya sea leyendo, buscando información o viendo nuestros videos. Nosotros vamos a estar invirtiendo nuestro dinero toda la vida. Así que tienes tiempo. Nuestro consejo es que empieces con poco dinero. Con una cantidad que estás dispuesto a perder. Ya que esto lo vas a utilizar como aprendizaje. Porque hay un factor emocional cuando tú inviertes tu dinero. Ya que lo más seguro vas a estar verificando tu teléfono. A ver cómo está haciendo esta acción. Cuando esté arriba vas a estar contento. Y cuando esté abajo vas a estar triste. Inclusive vas a pensar que deberías de vender. Y esto es algo que tú tienes que trabajar. Porque entre más dinero tú tengas invertido en la bolsa de valores. Más desesperación tú vas a tener cuando estas acciones bajen. Otra cosa. Tienes que identificar el propósito por el cual tú estás invirtiendo. Tú estás invirtiendo para tu retiro. Para mediano plazo. O simplemente tú lo que quieres hacer es trading de acciones. Que day trading es algo diferente a lo que nosotros estamos hablando en este video. Ya que eso es compra y venta de acciones en un corto periodo de tiempo. Tenemos planes de hacer un video comparando ambas. Así que si no estás suscrito a nuestro canal. Piensa en suscribirte para que no te lo pierdas. Pero identificar esto es importante porque determina qué tipo de estrategias vas a utilizar. Qué tipo de cuenta y qué tipo de broker te conviene utilizar. Además cuando tú vendas una acción determina el porciento en impuestos que tienes que pagar. Por ejemplo una acción que tú llevas con ella más de un año. Vas a pagar menos impuestos ya que se considera long term capital gains. O ganancia de capital a largo plazo. Nosotros hicimos un video que hablamos de cómo funcionan los impuestos en la bolsa de valores. Y hemos dejado el enlace de ese video en la descripción abajo. Si el propósito de tus inversiones es para invertir para tu retiro. Puedes considerar una cuenta Roth IRA. Que es una cuenta que permite que el dinero que tú inviertas crezca libre de impuestos. Y a la hora de retiro tú puedes retirar ese dinero y no tienes que pagar impuestos. Si tu patrón no te está ofreciendo un 401k. E igualan parte de tu contribución. Deberías de considerar abrir esa cuenta. Ya que te están dando dinero gratis. Y a quien no le gusta el dinero gratis. Y si, también tenemos un video que hablamos en detalle de lo que es un Roth IRA. Y que es un 401k. Enlace en la descripción. En cuanto a las opciones para invertir a largo plazo. Puedes considerar lo que son los Mucho Funds, Index Funds e ETF. ETF. Y ETF. Y adivinaste. Tenemos un video explicándolo en detalle. Enlace en la descripción. Pero para explicarlo sencillo. Un ETF, un Index Funds o Mucho Funds. Permite que tú puedas invertir en una acción, en un fondo. Y invierte en muchas compañías a la vez. Por ejemplo, BTI invierte en la totalidad del mercado. En más de 3.000 compañías. Y a la vez que tú inviertas en este fondo. En BTI. Que su costo en el momento que estamos filmando este video está en 230 dólares. Tú estás invirtiendo en más de 3.000 compañías cuando inviertes en él. Algunos de los brokers que podrías utilizar son Fidelity, Vanguard y M1 Finance. También hicimos un video comparando a Vanguard con Fidelity en detalle. Y hemos dejado los enlaces en la descripción abajo. Si estás buscando más invertir en acciones individuales. Algunas de las plataformas que puedes utilizar son Robiut y Weave. También hicimos un video comparando ambas. Enlace en la descripción. Al tú invertir en acciones individuales. Hay un poco más de riesgo. Pero tienes la oportunidad de tener un mayor rendimiento. Pero también requiere un poco más de trabajo cuando tú inviertes en acciones individuales. Porque tú tienes que hacer tus investigaciones de esa compañía. Y verificar cómo están haciendo. Nosotros hicimos también un video que hablamos de cómo identificar buenas compañías para tu invertir. Enlace en la descripción. Hay varias estrategias que tú puedes utilizar a la hora de invertir. La que nosotros utilizamos es lo que se llama Dollar Cost Average. Lo que esto significa es que nosotros invertimos cierta cantidad todos los meses o todas las semanas. Sin importar si el mercado está arriba o está abajo. Pero nos mantenemos consistentemente invirtiendo. Hay muchas estrategias que tú puedes utilizar. Tú solamente tienes que escoger la que trabaje para ti. Espero que este video haya sido de ayuda. Aquí a la derecha puedes encontrar un video en el cual explicamos cómo crear un portafolio de inversiones para principiantes invirtiendo en Indexon. Y aunque no estés interesado en invertir en Indexon si estás empezando. Te podría ayudar entonces a cómo crear un portafolio. De aquí a la derecha. Y eso es todo por hoy. Chequeamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!